La variedad uno parece que dice Malbec, es uno igual, como decís, en distintos lugares de la provincia, y hay muchos puntos que hay que aprender, ¿no? ¿Por qué sean esas diferencias? ¿No? Eso es lo que vos decís. Exactamente. Bueno, a ver, capaz antes nuestros abuelos, nuestros padres lo entendían mejor, ¿no? O sea, capaz uno plantaba frutillas y decía, la abuela tiene una frutilla que yo no tengo, y me traje la misma planta y no, porque la tierra de la abuela, en donde está la casa de la abuela, tiene unas características que no las tenemos nosotros acá. Entonces la frutilla se va a adaptar, pero te va a dar algo diferente. Bueno, lo mismo pasa con el vino, nosotros tenemos un país muy rico para el vino, el vino no pide mucho, de hecho pide muy poco, entonces esas tierras que dan muy poco, son las que son ideales para dar. Pero eso nos va a dar diferentes características, y hoy en día se está estudiando que con 200 metros de diferencia tenés dos vinos distintos, así que imaginate con diferentes provincias y diferentes lugares. Muy bien. También podés adquirir ahí el vino, si te gusta lo podés comprar y contactarte con la bodega de alguna manera, ¿no? Sí, para nosotros era muy importante promover el trabajo que hay detrás de una botella de vino. Entonces dentro de lo que fue nuestra invitación, nosotros lo que dijimos fue, la entrada es libre para todo el mundo, o sea, la feria va a estar abierta, o sea, pensá que hoy el hospedaje de Capilla está cubierto en un 96%, o sea, hay un montón de familias que se van a estar hospedando. Que esas familias, si no quieren degustar los vinos, no van a comprar su entrada, pero van a poder pasear, escuchar la explicación, y si se quieren llevar a casa esos vinos, que no se consiguen en otro lugar, lo van a poder hacer, o sea, van a poder comprar los vinos a las boderas. No, no te comenté, porque va a haber sorteos también de vinos. Ah, muy bien. En realidad va a haber sorteos y va a haber una subasta, que en realidad la subasta va a ser para poder comprar un cardiodefibrilador, que es para un barrio, digamos, que le falta en los metros cuadrados, que vos tenés que tener por si le pasa algo en la calle a alguien. Así que bueno, son dos cosas más que se van a hacer. En cada entrada se les da un numerito, que va a ser para sorteos, se van a sortar un montón de vinos, y aparte la subasta está. Perfecto. Bueno, el lugar entonces para que los vecinos se acerquen. Bueno, vamos otra vez entonces. Sábado 16 de abril, Capilla del Señor, Bartolomé, Mitre y Moreno de 18 a 21, y como dijo muy bien Vivi ahí, tiene esta causa benéfica porque va a estar Latido, es una bodega que a eso debe su nombre también, que siempre trabaja muy fuertemente para todo este tipo de causas sociales, que también queremos sumarnos desde CHIER. O sea, la experiencia, que se conozcan nuevos, parate y tengo otro datito más que a nosotros como filarense nos va a gustar, que a la te la tira. Pero bueno, esta parte solidaria me parece muy importante y muy diferencial con respecto a las ferias y a los eventos de vino. Bueno, decidimos sumarnos a esto y nos vamos a seguir sumando en cada CHIER que hagamos en cada lugar, por ahí con las causas del lugar donde decidamos hacerlo, o con causas solidarias como la de Latido. Que me parece es un club muy lindo porque el vino está relacionado con la amistad, y la amistad es compartir, es ayudarse, y es un montón de cosas que desde nuestro lugar con las chicas podemos hacer. Y el otro dato para los filarenses, que un marido de pueblo, es que... Claro, claro, ustedes chicas son de ciudad que estamos chichi, chichi, chichi... Datito. En Capilla del Señor se está fabricando un vino que se llama Don Alfonso. La familia que fabrica estos vinos es una familia muy antigua de acá de Pilar, que son los ¡Polmer! Don Alfonso era Alfonso-Polmer, que si todos los que vimos Pilar conocemos las ferreterías de la zona, que ahora se llama Brasper, pero antes era la ferretería de Don Alfonso Gómez. Así que bueno, ellos, aunque sea van a estar haciendo presencia con lo que tengan de su producción, compran la uva de donde se produce, la traen a Capilla y la producen así, ahí. Así que esto es un tratado como para que descubramos también que cerca nuestro se están produciendo cosas y hay gente muy amante del vino que le dedica su tiempo a esta pasión. Gracias por ver el video.